Es la una de la tarde con seis minutos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos, esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión, ya lo escucharon, esperando que se encuentren muy bien, agradeciendo a mi compañero Rodrigo Rivas, quien estuvo con ustedes el día de ayer, y bueno, invitándolos, como cada mediodía, a que se queden en este espacio, en esta que es su casa, Zona 3, y ustedes hacen posible este espacio informativo, principalmente, bueno, pues por la zona de denuncia, también por el reporte vial y la información que se va generando a lo largo de esta jornada. Así que bueno, pues las vías de comunicación, la línea WhatsApp 33 18 80 76 41, y también a través de nuestras cuentas en la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, y también arroba Gabriela Informa. Los teléfonos en cabina, 31 22 42 00, y terminación 6 6, ahí va otra vez, por si lo dije rápido, 31 22 42 00, y terminación 6 6. Un saludo para todo el auditorio que nos escuche, que nos ve a través de nuestro sitio en internet, www.zona3.mx. Iniciamos con esto. Zona 3, el resumen. Asociaciones civiles dieron a conocer las 12 recomendaciones que la Secretaría de Gobernación hizo a Jalisco para atender la violencia sexual y el feminicidio, advierten que fracasó la alerta de violencia contra las mujeres en el estado. La Secretaría de Salud inició el plan de verano 2017 para atender enfermedades relacionadas con el calor que incluye la revisión de establecimientos que venden alimentos. Este miércoles vence el plazo para que el magistrado del Tribunal de lo Administrativo, Alberto Barba, presente sus argumentos de defensa en el juicio de procedencia que inició el Congreso de Jalisco. Los diputados estatales modificaron el plazo para aprobar la segunda parte de la Reforma Constitucional Anticorrupción que vencía este 26 de marzo. El Ayuntamiento de Zapopan reconoció como prioridad el reencarpetamiento de la avenida Aviación en la zona de la base aérea. Comerciantes ambulantes de la avenida Tonaltecas, en Tonalá, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto por el desplazamiento del pasado mes de enero. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este martes en 0.15% a la alza con 48.668 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.65 y a la venta en 19.40. El euro se cotiza a la compra en 20.35 y a la venta en 20.90. Zona Deportiva Y el mexicano Carlos Salcedo afirma que la localía de la selección mexicana se debe defender a muerte, esto en alusión al compromiso que el viernes sostiene el tricolor ante Costa Rica en el Estadio Azteca como parte de la eliminatoria mundialista. Budapest tiene listo el complejo acuático donde se desarrollará el mundial de natación de este año luego del fracaso de la organización que fue otorgada a Guadalajara y que declinó posteriormente. Hungría salvó el evento con dos años de trabajo intenso e infraestructura y organización.